Te necesité, yo te necesité Como el lápiz al papel, como un religioso fe La necesité, yo la necesité Tanto que perdí mi ser, sin ella no me encontré 14 de febrero, sin decirte quiero Se despide un hasta luego, dio pronto ya nos vemos Pero no volvió, mensaje nos devolvió Me dejó por un extraño y no sé cómo sucedió Y ando con odio y rencor, más cara en el corazón Solo yo le pido a Dios que te devuelva el dolor Los llantos por la depresión, que te devuelva el dolor La noche en la habitación, que te devuelva el dolor Yo la necesité, ella me vio crecer Sabes de mis miedos y por qué me enamoré Las veces que caí, las veces que lloré Las veces que con ella en la casa me peleé Pero por eso es, que yo te necesito Tu boca, tu cara, tu pelo y tus besitos Si es que contigo yo era un pobre rico Y ahora estoy sin ti, y tengo veintipico Veo la vida pasar sin ti Muchas noches y dormí, ahora soy un infeliz Porque en esta etapa de mi vida no te tengo aquí Y recuerdo los días que contigo viví Solo yo le pido a Dios que te devuelva el dolor Solo yo le pido a Dios que te devuelva el dolor Solo yo le pido a Dios que te devuelva el dolor Solo yo le pido a Dios que te devuelva el dolor Los huesos rotos se hacen más fuertes por donde rompe Te quito la mirada y miro al horizonte Mirando para atrás y ya no tengo compas A los días me llamaste, conmigo quieres quedarte Es tarde pa' enamorarte y yo soy uno en dos partes Porque la llama sigue viva, encendida y me mira Tú eres loca, yo suicida, pero sin ti voy pa' arriba Porque te quiero en mi vida, pero sin ti voy pa' arriba Puede que siempre estés solo, pero sin ti voy pa' arriba Solo yo le pido a Dios que te devuelva el dolor Solo yo le pido a Dios que te devuelva el dolor